La conclusión que uno saca, lo ven ahí y cualquiera de ustedes puede ser, así que motívense con eso. Visualícenlo y tengan en cuenta, como decimos siempre, que primero tiene que ganar el equipo para después ganar en la etapa individual. Y ahora, si están listos para escuchar los puntajes del día, por ese lado también, señores del jurado, ustedes, ¿están listos? Arrancamos, Cris, entonces, por el equipo rojo. Equipo rojo, cosideros del rojo, Benjamín como capitán, me gustó ver hoy un poco más de concordia entre todos. Creo que de a poco se van uniendo, viendo que el objetivo final es como equipo, me alegro por eso. La verdad, empezaron con unos buñuelos con muy buena técnica, con el choclo cocinado, pero les faltó, les faltó cantidad, les faltó potencia en el aceite, les faltó darle un poco más de dorado. Estaban muy, muy buenos de sabor, airioso, estaban muy buenos. El segundo plato, el pacú, me parece que faltó corrientes por todos lados. Me parece que les falta salir a pescar, a veces les faltó potencia, les faltó dorado, les faltó sabor, les faltó potencia y alegría a Correntina. Y para el final, las empanadas a mí me gustaron mucho, no estaban descollantes los rellenos, el jugoso de Manuel, la promesa de jugosa no estaban, pero estaban muy bien de tamaño, muy bien de fritura, muy bien de presentación, elegantes. Y la verdad, daban para comerse miles. Tenían algo raro, estaban muy bien hechas. Me parece que ayer consignaron muy bien, prometían un 2019 muy bueno, hoy me parece que cayeron para abajo, mi puntaje es un 5. 5 puntos de Cris para el equipo rojo. Feli. Bueno, equipo rojo, no llegaron con la primer consigna, con la cantidad y estaban los buñuelos aceitosos, lamentablemente no, bueno eso, pesados, grasosos y no me gustaron. Bueno, después pasamos al Pacú, creo que hubo un descuido con el producto, eso ya se los dije acá. El chipa estaba bien, pero bueno, el relleno de queso, no sé si, o sea, no llegó a la mesa tan caliente y tan para disfrutar del queso, sino más durito, no tan esponjoso. Entonces me parece que no se la jugaron mucho con ese relleno y tampoco me gustó cómo llegó el queso adentro del chipa. El kibebe estaba sabroso, debo decir, pero me parece que le faltaba estar un poquito más homogéneo. Sí me gustó mucho el plato final, las 24 empanadas con la salsa, me parece que estaba con una buena presentación, delicado, sutil, todo y logrado. Pero sé que pueden cocinar mucho mejor porque lo hemos visto y por eso mi puntaje es un 5. 5 puntos de Feli para el equipo rojo. Obviamente 10 es el resultado de hoy para ustedes. Bueno Peque, poneme ese sobre dentro de la olla urna, Peque, por favor. En el medio le pongo Peque porque nadie va a entender quién es Peque. Claro, José, adentro de la olla urna, ponelo. Ahí está. Ok. Gracias. Y ahora te pedimos una devolución para el equipo rojo. El equipo rojo fue así, porque empezaron con los, bueno, el primer plato no llegaron con la cantidad de buñuelos, estaban medio pesados y no tenía, tenía bastante queso, pero bueno. Después el pacú, fue como dijo Chris una vez con el cerdo que hicimos nosotros, el crimen del pacú, porque usaron de un pescado así, un pedacito así, estaba, le faltaba dorado. El kibebe estaba muy rico, pero le faltaba más homogeneidad y el chipá podrían haber jugado un poquito más con el relleno, ¿no? Porque ya tenía queso, pero las empanadas, la presentación, la idea de hacerlas chiquititas fue una idea muy buena porque en el juego es muy inteligente eso. Estaban crocantes, estaban sabrosas, muy buenas. La salsita no me gustó tanto, pero las empanadas las rompieron, sobre todo las de surubio. Muy bien. Muy bien, ¿y una devolución para el equipo verde, Peque? El equipo verde hizo al revés. Empezó con unos buñuelos doraditos, crocantitos, con queso adentro, rico, con una salsa que sumaba un montón. El pacú me gustó la presentación, se nota que el señor sabe pescar. El chipá me gustó mucho que le hayan puesto aceitunas, fue una buena idea. Y las empanadas, bueno, no llegaron a la consigna, se les rompieron mucho, se confundieron las masas, pero igual los felicito. Igual a los dos equipos me gusta, vi algunas personalidades que estaban como más contentos, como más alegres, en particular que me gusta eso. Y que no se olviden nunca que están jugando, porque es lo mejor. O sea, es un juego muy divertido, a mí me encantó. Y eso, y que nada, y dar todo cada día, porque mañana en una de esas no está más. Entonces, es hoy todo, el 100%, el 100%, el 100%, sin pensar mucho más adelante, la etapa individual y todo eso, todo faráfalo. Así que, mejor así, el ahora, ¿viste que ahora está de moda vivir aquí ahora? Bueno, esto es eso. Muy bien. Gracias, Peque. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí, llegó el momento de conocer los puntajes del día de hoy del equipo verde. Cris. Sí, Cari, Juan, me gustaría decirle igual algo al Peque, como hoy presidente del jurado, la verdad que cuando con Feli sabíamos que venía el Peque, nos encantaba tenerte acá ya hoy. Te tuvimos como participante, te disfrutamos, y hoy verte como colega, con todo lo que aprendiste y todo lo que creciste, nos reconforta y nos llena de orgullo. Muchas gracias. Qué grande. Sí, la verdad que es un gran halago lo que acabo de recibir. Bueno, equipo verde, Mariano hoy me parece que el capitán templado erró la brújula por todos lados, me parece que el tatami se te movió un poco. La verdad, empezaron muy bien, la verdad, Sabina y Lucía, me encantó esos buñuelos, tuvieron la revancha, hicieron unos buñuelos geniales, esponjosos, con mucho sabor, aireados, bien dorados, la verdad que era un lujo. Y después, lo mismo con el otro equipo, le faltó todo el corrientes, el pacú, vos como pescador, estaba blanco, lleno de espinas, sin sabor, ni siquiera un limón, un perejil, algo para levantar todos los sabores. El kibebe era más que un puré de zapallo mal logrado y sí, me gustó, sobre todo Rolando, me gustaron los chipás con aceitunas, me pareció novedoso, estaban calientes, aromáticos, muy diferentes a los que solemos comer y muy buenos ahí. Y para el final, muchachos, 24 empanadas, las hago yo con los ojos vendados, las pongo a freír en dos minutos, me parece que ahí fallaron, despiértense, las cosas simples no pueden fallar, están muy preocupados por las salsas o por no sé por qué, pero empanadas, hacer repulgar y hacer empanadas, así que mi puntaje hoy es un 5. 5 puntos de Cris para el equipo verde, Feli. Equipo verde, el primer plato fue el mejor, así, rock, buñuelos que me encantaron, la salsa que no se las pedimos y la sumaron y los mejoró, pero bueno, como dice Cris, por ahí se están ocupando de cosas y están dejando otras de lado, entonces, me parece que ese plato estuvo muy bien, buena cantidad de queso, el sabor de la salsa como que me levantaba el buñuelo, genial, de ahí vino como en picada. El pacú, falto de sabor, un poco insulso, no muy bien cuidado en la cocción, el kibebe, a mí no me gustó, le faltaba fuerza, el chipá, muy bien, el chipá fue lo que más me gustó de ese plato. Y después, bueno, con la última consigna no llegaron, este, en la cantidad, en algunos sabores de las salsas, yo hoy le doy el punto al primer plato, que de verdad creo que fue el mejor plato que hizo el equipo verde hasta el día de hoy, así que hoy mi puntaje es un 6. 6 puntos de Feli para el equipo verde. Entonces podemos confirmar que el equipo verde se lleva el día, 11 puntos para ellos, 10 para el equipo rojo, y en el acumulado, el verde ahora tiene 38 y el rojo tiene 36, es prácticamente mínima la diferencia, pero una diferencia al punto. ¡Parequí!